Bueno, muchas gracias, señor Presidente. A mí me da la impresión que el acuerdo alcanzado en la mesa, que vamos a respetarlo porque allí estuvo nuestra representación, no contempla el debate que aquí se está dando. Está quedando claro en las diferentes argumentaciones lo insuficiente, yo diría, de qué son estos dos párrafos. Y creo que es un esfuerzo que ha hecho el parlamentario Vitar y entiendo algo de lo que explica el parlamentario ruso-mano, pero sinceramente creo que las diferentes argumentaciones acá del parlamentario Benedetto, de la parlamentaria Puig, del parlamentario Tayana, respondidas de manera balbuciante por el parlamentario Rodríguez, creo que no alcanza a desandar la idea de que a los cancilleres no le corresponde resolver sobre lo que están resolviendo. No, digamos, ha quedado más que argumentado eso. Entonces, yo me doy una sensación, digamos, acá contradictoria, ¿no? Homenajeamos a Alfonsín, decimos que queremos la integración y la estamos desarmando. Asumámoslo, si hay otro proyecto de relaciones con diferentes países, dígámoslo. Entonces, no es casual que coincida esta resolución de los cancilleres, creo que no son todos, incluso los cancilleres hay un embajador que representó así Uruguay, nos tratan de imponer algo que ha sido votado por ley. En el caso de Argentina, por unanimidad, con argumentación de todos los representantes, muchos de ellos ahora en el gobierno, le pareció extraordinario en aquella ocasión, en aquel junio del 2010, la elección directa. Y no es casual que el tema de la UNASUR esté en simultánea. Digamos que acá ronda la hipocresía, decir que estamos con la integración y después desarmar la UNASUR y ni siquiera considerarla pasar por el Parlamento. La UNASUR es un acuerdo de naciones, como le dice su nombre, UNASUR. Está siendo suplantado por un acuerdo de los gobiernos. Creo que se ha priorizado mucho la unanimidad, un consenso, un acuerdo común, pero suena insuficiente. Acá, en el caso de Argentina, nosotros no podemos negar que hay un objetivo, uno es el que decía Carlin y demás, acá se trata de evitar el control. Y esta comisión investigadora que se ha creído hoy, va a demostrar una cantidad de cosas inconvenientes para los gobiernos, lo va a demostrar. Y lo que no quieren los cancilleres es que se los controle los gobiernos, muchos de ellos, o algunas cosas de ellos. Y lo otro, que acá nos ha dicho, tiene que ver con la inminente elección que vamos a tener en la Argentina. Es increíble a veces la Verónica que se da con argumentos del protocolo de Europreto para ver que en realidad lo que nuestro, digamos, que el oficialismo de la Argentina no quiere que esté la boleta del Parlamento. Parece, digamos, menor decir esto, pero no hay otra forma de explicarlo que la intención es que en estas elecciones y la institucionalidad. El marzo el presidente Macri dice, le voy a pedir a los legisladores que consideren que no haya elección directa en esta ocasión. Reconociendo el mismo, el marzo, de qué será el camino. Y ahora evidentemente se está pergeñando con este antecedente de la declaración de cancilleres y la no convocatoria a elecciones, lo que no se puede lograr en el Congreso. Yo quiero que se sepa al resto de los parlamentarios que el oficialismo en la Argentina no tendría los votos para poder no llamar elecciones del Parlamento del Parlamento, coincido con una cantidad de cosas que dice el parlamentario Benedetto, él dice, una cantidad de afirmaciones correctas, pero él dice, creo que en el Parlamento brasileño no están dadas las condiciones y creo que en el Parlamento uruguayo no están dadas las condiciones. ¿Por qué no le preguntamos al Parlamento? Para evitarnos esa duda. Entonces, me parece que se está dando un paso más en una atorondrada de desintegración regional, que este intento, y digo intento porque yo no lo doy por consumado, no doy por consumado el retiro de Argentina a la UNASUR, no lo doy por consumado, porque para consumarse el retiro de la UNASUR, por ahora es una propuesta del Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene todo su derecho en plantear su política de integración y de alianzas. Lo que como integrante del Estado, lo que tiene que hacer es que se consuma con las formas que prevé la Constitución, que el Estado resuelva las cosas que le corresponden al Estado. Entonces, me parece que nosotros vamos a pedir que se vaya al Congreso para tratar el tema de la UNASUR y que todavía no lo consideramos una norma, y por supuesto que vamos a impedir con presentaciones correspondientes que se viole la ley de no convocar a una elección que está resuelta por ley, que la Cámara Electoral ya dio el cronograma de cómo debería ser convocada, así que nosotros no nos consideramos una especie de extinción, nos consideramos orgullosos de haber sido electos por nuestro pueblo. Y tal vez si no pudimos cumplir mejor la tarea que nuestro pueblo depositó, no es por nuestra voluntad. Así que no solamente no estamos en extinción, sino que seguramente esta integración que fue virtuosa, porque ideológico es armar el ProSur con 8 países dejando a países afuera un acuerdo de gobierno ni se sabe de qué se trata. Virtuoso fue lo que logramos en los últimos años con la UNASUR, con el MERCOSUR, con la CELAC, donde participaban gobiernos de diferente tinte político. Y la demostración es palmaria, nuestro pueblo vivía mejor y nuestros países prosperaron. Así que nosotros haremos lo imposible, acompañando esta resolución, ojalá salga por unanimidad, me doy con la sensación de que es insuficiente y que no refleja la opinión mayoritaria de lo que está acá, y nos vamos con el compromiso de que haya elecciones de parlamentarios en la Argentina porque es lo que corresponde, lo que quiere nuestro pueblo y lo que indica la ley. Muchas gracias.